Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio Mi nombre es Lissandra, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí en Mundo Viri Te da la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas y hermosas, comencemos Bueno chicas, el día de hoy les traigo un video de compras de perfumes De perfumes Pues obviamente esto lo compro en el Tiangui chicas Y pues obviamente pues ya pasó un necesito Desde que les traje el video de compras de perfumes de la señora Tiagón Entonces ya hicimos cuentas y me volvió a dar otra tanzada de perfumes chicas Porque como les digo, yo le chambeo a la señora Y la voy, le cuido su local Y pues me dijo, que querés que te pague, como querés que te pague Y yo así de, deme perfumes Y me dice, y ahora que ya no tenga perfumes, ¿qué voy a hacer? Sígueme dando perfumes, todos los que tengas Fecha para acá Y bueno, primero este sí lo estuve, bueno este sí ya está apagado Chicas, este es el esmalte con efecto multicolor Que este es en el tonalidad Blanco prismático Vean Ay, qué bonito A mí este tipo de tonos Yo sé que son bien transparentosos Pero me gustan Vamos a estar poniendo Ándeles Así era como yo decía que le quería poner esta uñita postiza Vamos a ver A ver si no A ver si no la riego Vean qué bonito Vean qué bonito efecto dio Oh, qué bonito se ve Me gusta Vamos a ver qué tonalidad le pongo Si no le vuelvo a poner una de estas Me gustan mucho los esmaltes así Estos así me gustan mucho Que cambien de tonalidad Y bueno chicas Aquí me estuvo dando este Perfumitos Obviamente traen celofán Pero obviamente ya me ganó las ganas Y estuve ahí como que abriendo unos Ya estuve probando unos En específico este y otro Este Me ganaron las ganas Chicas Estuve pidiendo Me estuvo dando el Attraction Game Game for here ¿Qué es este? Ay, qué huele Ay, no lo necesito atomizar Huele riquísimo Riquísimo Ay Tienen ese ADN de la familia de los Attraction Que es lo que Que me gusta Tienen ese ADN Súper, súper rico Y bueno chicas Como les dijiste Que me entró una llamada Pero vos Quién sabe Quién sería Y bueno chicas Me estuvo dando este El otro que estuve probando Vean Todo viene con celofán Ella todo me lo da así Obviamente las cajitas Se ven así nuevas Me estuvo dando Este que es el Attraction De sirene El Attraction Sensación Este me decía Mi amiga Sari Que ella lo tenía Y que le dolía la cabeza Y les juro Que yo no lo quería Porque yo dije No, qué tal si me duele La cabeza Chicas Definitivamente el día Que me los dio Me los dio Como a las 10 de la mañana Yo no traía perfume Porque sabía que iba a ir Y pues andaba ya arregladita Y yo dije No, si quiero Ay chicas Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Y neta que Ya Ya no voy a dejarme Llevar por Las ideas Que tengo De los perfumes Porque Neta Que Ah Qué rico Huelen los perfumes Y Ya 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 Aquí me estuvo dando El Attraction Rouge Chicas Si la verdad Es que me los da Muy baratos He de decirles Que me los da Muy, muy, muy Baratos Este No lo he atomizado Así que lo vamos a atomizar Juntitos Aquí Vamos a estarlos Atomizando acá Porque les voy a grabar Video de perfumes Y no quiero Este Llenarme de perfume Ok Uy No me digas eso Creo que me voy a quedar Con las ganas De probar Este perfume Ah no Ok Ok Uy Qué delicia Qué delicia Este perfume Es el Attraction Rouge Attraction Rouge Después Me dio Este Que es un Attraction Me dijo Que este Salió de edición Limitada Y me dijo Pues si tienes Los Attraction Tienes que tenerlo Y aquí Me dio Este Que este Es Este nada más Es Attraction Me dijo Que este Fue el primero Que salió Y tampoco No lo he probado Así que Lo vamos A atomizar Mi esposo Quedó encantado Con esta línea Con los dos Que llevo Ya usados Me dijo Y como De los otros Tengo los otros Dos hermanitos El de Cire Y tengo el más nuevo El más nuevo No me gustó Tanto Pero el de Cire Me encantó Este lo siento Bien sutilito Si es así El aroma Porque No sé Si lo Si Si es así Sutilito Que rico Huele Este El Attraction Este es El tradicional Y me dio El Attraction Victoria Volkova No Este Está también Nuevo Chicas Este también Está nuevo Y creo que va a salir Otro Attraction Si mal no me equivoco Y me dijo Que creo que le hace falta Que me hizo falta Uno Déjenmelo en la cajita De comentarios Ustedes que saben Este lo tengo A ver Antes de que lo siga atomizando Déjenme ver Si lo tengo No chicas Se parece Pero no No lo tengo Lo confundí Con el más nuevo No Oh Que delicia Esto es una Delicia Huele Ligeramente A chocolatito A tabacalado Ah Que rico Que Que delicia Que delicia Que delicia Que delicia Que delicia Y bueno Me estuvo dando La gama De los Attraction Los Censos Chicas Me los iba a traer Pero Le faltan Tres Así que Le dije Que me esperaba A que me consiguiera Los Censos Los tres Y pues Nos vamos a esperar Una más Porque Porque nos hacen falta Los Censos Y pues Por último Tarán Ya me llegó Este es que es el Colonia Con atomizador Este es el Sunset Quats Quats Este es el Exótica Weather Que Que Así a simple Vista Chicas Ya lo Olí Pero Lo olí La semana Pasada Este aroma Yo ya lo había Olido en un Body Miss De los de Kiotis No de la Marca Kiotis Sino de la Koti De la marca Koti Huele muy Parecido Inclusive Quiero pensar Que este aroma También lo he Visto en una Crema de Garnier Que Realmente Me gusta mucho Pero Hace años Que salía Esa crema Ya ahorita Ya no la he Visto Ay que Rico Huele Esto tiene Una combinación Entre kiwi Pera Ay El Exótica Weather Tradicional El El azulito Pero se le notan Esas frutitas Así exóticas Una nota De piña Ay Deliciosa No 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 Ya me Llegó Y bueno Y por último Chicas Me Estuvo dando El señor De Jafra El agua De aromas Este Que es El esplendor Chicas Este es Uno de mis Favoritos Definitivamente Y pues Lo tenía que Volver a tener Aquí está Mi aguita De aromas Este Creo que ahorita Ya nada más Me hace falta El rosa O no me acuerdo No me acuerdo Ay Esto es una Delicia Ay Hasta con ganas De echármelo Pero no Vamos a grabar Esto es una Delicia Y bueno Ya me estuvo Llegando El agua De aromas Ya estamos Haciendo Nuestra colección De agua De aromas Para estarles Haciendo La reseña Porque Ustedes Me las estuvieron Pidiendo Y bueno Chicas Pues Que les Digo Feliz Y contenta Con mis Con mis Attraction La verdad Estoy feliz Este Son perfumes Que siento Que valen Mucho La pena Feliz Con el Exótica Porque huele Delicioso Chicas Es un aroma Súper Súper Exquisito Y pues Bien contenta Otra vez Ya de tener Mi agua De aromas Este Porque Ya no lo Tenía Y bueno Chicas Pues yo creo Que dentro De un Mesecito Más Este Pues Llega Más perfumes De Abón Y La siguiente Semana Yo creo Que llegan Perfumitos De Yafra Este Porque Como les Digo Yafra Si es Más fácil Que compre Pero abono Y como les Digo Abono Porque Yo no los Pago Chambeo Para eso O sea Vamos Le cuido Le cuido Dos veces A la semana Dos veces A la semana El Su local Este Le ayuda A recibir Las cajas De Arabel De abón Por eso Es que Se Mucho Shime De abón Chicas Este Y pues Este La ayudó A ella Y ya Me distraigo La verdad Es que Más que Trabajar Es para Mí Distraerme Chicas Y pues A mi esposo Le agrada Porque Es una señora Ya grande Y me llevo Muy bien Con ella Mi hija También la Quiere Mucho Y entonces Este Me encanta Me encanta Y La que Me pone Celostilla Es mi mamá Porque Es una señora Pues casi De la edad De mi mamá Y pues Se me pone Celostilla Pero pues ¿Qué me importa? O sea Tú También Haces tus Cosillas Por ahí Y bueno Chicas Yo me despido No sin antes Invitarlas A que si el contenido De este canal Es agradable Regalen Sus likes Comentarios Sus suscripciones Y ustedes Mis chicas Vayan Hermosas Hasta la próxima Bye